Muy buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan presencialmente aquí cumpliendo con todos los códigos de distancia. El embajador decía, probablemente no venga mucha gente, así que todos y todas muy bienvenidos y todos y todas los que nos acompañan desde el Zoom, veo al profesor French Davis a quien saludó calurosamente y a todo el resto de nuestros invitados. Para mí y para los estudiantes internacionales es un honor que el embajador Jorge Keine nos haya permitido presentar su libro, uno más de su prolífica y intelectual carrera. No sé si se han presentado, me parece que es el libro, al menos en el instituto, junto con el de India y el no alineamiento activo. Yo le decía que además el libro me parece una lectura, bueno, ya lo están los presentadores, quizá quien corresponde, pero es una lectura entretenida, que uno viaja desde el Día de los Solteros, viaja en tren y conoce datos muy relevantes en una lectura, desde la percepción de los poetas hasta temas como la seguridad, la inversión y la ilusión de China. Así que agradecer mucho la oportunidad que tenemos hoy. Lo primero que voy a hacer es que les voy a darles a todos la bienvenida, que es darles las palabras al editor Paulo Zlachewski, felicitarlos y recomendarles a todos que nos hacen libro aquí afuera. Paulo, nosotros, por razones del espacio, Paulo nos toca aquí abajo. Buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias por acompañar esta presentación. Alegra mucho encontrarse para celebrar la publicación de Sinan, el siglo del dragón, lo que todos pueden saber sobre China. En nombre de Loma Ediciones, agradezco primero que nada a su autor, por la confianza en Loma, porque él ha sido embajador en Sudáfrica, India y China, y también ministro de Bienes Nacionales. Hoy es académico también y hoy está en la Universidad de Voces. También a quienes presentan esta obra, el director de la Universidad de Chile, Mónica Rencón, el ex ministro Sergio Vidal, y el coordinador del programa de estudios chinos de este instituto, el profesor Andrés Valdés. A quien moderará el talento, la profesora Dorotía López, directora del instituto que nos acorde, a quien agradecemos nuevamente el espacio. Y a todas y todos los presentes, y también quienes siguen en línea esta presentación. Como señala el autor, el propósito de este libro es transmitir lo que es China del siglo XXI, logrando plenamente su cometido. China es todo un mundo, de una enorme riqueza histórica, social, económica y cultural. Está presente en nuestras vidas a través de múltiples formas, por los gigantescos saltos que ha dado todo nivel. Sin duda, predomina su presencia en nuestro cotidiano, a través del comercio y la diversidad de objetos y servicios que usamos, cuya producción se realiza allá. De hecho, es el primer socio comercial de Chile, el principal destinatario de las exportaciones chilenas, las que, lamentablemente, como país exportador primario, están muy concentradas. Está presente de más en más en la noticia de todo tipo, por el significativo rol político que ha adquirido a nivel internacional. Pero sigue dominando en nuestra mente la cierta margen de lo exótico, al hablar del Oriente y de China en particular. Ella ahora es descentralizar la mirada, aquella lógica que ponía al centro y todas las miradas en Occidente. Conocer de ese país, motor de un posible mundo post-occidental, como señala el autor. Long, en cuanto a historial, ya hace una década hemos dado paso en esta vía, desde la literatura. Desde que publicamos Un País Mental, 100 poemas chinos contemporáneos, el año 2013, se ha ido constituyendo un pequeño catálogo de obras literarias chinas del siglo XX y XXI, que ayudan a hacer carne el lúcido título de la película de Will Benders, tan lejos, tan cerca. Hemos sido los primeros en China en publicar traducciones directas de leer chino. Hasta entonces, siempre se basaba a través del inglés o del francés. Sin embargo, son aún muy pocos y frágiles los lazos culturales. Es necesario reforzar ese puente cultural, tan necesario en términos de China, conocernos y encontrarnos más allá de las lógicas del intercambio comercial. Los libros y la lectura nos invitan a detenernos, centrar la atención y disparar un poco las vorágenes de cada día. Son un objeto único para adentrarnos en nosotros y en los otros, para reconocernos en una humanidad que es desgarradora, pero también esperanzadora, para ver cómo enfrentan los pueblos, su vida, su historia. También nos permiten lograr mayor expresión cultural y la literatura de Chile, China, tiene mucho que aportarnos en todo ello. Hoy, con el libro de Jorge Heiner, desde las ciencias sociales y humanas, nos alegra reforzar ese camino de mayor conocimiento y acercamiento. Cómo vemos al otro, cómo lo entendemos, implícita y explícitamente, es parte fundamental de ese aprendizaje que potencia el conocimiento mutuo. Años atrás, el historiador norteamericano, Peter Wink, especialista en Chile y en nuestro continente, nos decía que le sorprendía el bajo interés en el ámbito de las ciencias sociales latinoamericanas por China. El trabajo de Jorge Heiner, que felizmente no se encierra en una mirada académica, abriéndose a múltiples lectores y lectores, colabora sin duda a un cambio en ello. Y ello se le agradece. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tus palabras. Sin duda, creo que es una contribución fundamental. También, en este sentido, la universidad lo agradece un esfuerzo por posibilitar la conversación sobre China. Y ahora voy a dar paso al ministro Sergio Vitar, quien sale la presentación. sobre el... Gracias. Al comenzar a leer el libro me di cuenta que no podíamos improvisar y había que escribir. Así que puedo demorarme un poquito más, pero creo que yo siento que es necesario decir varias cosas. Lo primero es cuando conversamos sobre el nombre del libro. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de Chile? ¿China? Bueno, vincularlo al presidente de China. Pero quiero decir que me ha sorprendido, cuando somos amigos hace mucho tiempo, estuve visitando China cuando Jorge era embajador. Me llevó a conversar con mucha gente porque mi propósito era entender cuál es la estrategia china de largo plazo para que un chileno y un latinoamericano entiendan cómo diseñar sus propias estrategias. Y fue una conversación riquísima para sostener parte del trabajo que hemos estado haciendo en el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Y que ahora nos ha pedido el Senado que presidamos una comisión para ver cómo podemos crear en Chile una institucionalidad de perspectiva y estrategia. Que no tenemos, después que se cerró el Ministerio de Planificación en el año 2011. Entonces, este libro es muy fundamental para esa tarea. Me sorprendió su calidad, amplitud y conocimiento. Que permiten comprender los procesos que han conducido hasta hoy. Y nos deja preparados para pensar en futuro. Es bien entretenido, está bien escrito, como ya lo decían, con alta información, casi enciclopédica de datos. Y relata cómo se han efectuado las transformaciones espectaculares de China. E integra, muy importante, la dinámica económica, política y geopolítica. Además, tiene, Jorge, aplica un método que es muy atractivo. Y va formulando las preguntas más relevantes. Y con eso encamina al lector. Y despierta la curiosidad. Yo lo recomiendo. Lo recomiendo, y como demostración de la sinceridad y mi reconocimiento de su gerencia, quiero decir que se lo entreguía a un nieto mío, que es en Estados Unidos. Entonces, como está estudiando chino, le dije, tienes que leer eso. Vamos a ver qué nos dice. Pero yo lo empujé para que estudiara chino. Como lo hicimos también en el Ministerio de Educación, que pidió un acuerdo con el gobierno chino en materia de traer profesores de chino a Chile. La idea era que era indispensable. Hay gente, Karina, como tiene la máscara. Karina me ayudó en el Ministerio de Educación. Y ella hizo todo el programa de adelantar lo que es la educación china. Me lo reconocí a pesar de la... Y firmamos ese acuerdo. Y ahora hay dos, van a ser tres, ¿no? Confucios, institutos confucios en China, que están coordinando la enseñanza de Chino para América Latina desde acá. Y claro, alguien me dijo, pero está loco, este ministro, ¿qué le haces? Que todos actúen, yo, porque lanzamos un programa en inglés y chino. No saben ni español, decía alguien, ¿cómo van a estudiar los chinos? Pero ha sido fundamental, porque si conectamos eso, tú puedes aprender del otro país mucho más que simplemente leyendo la transferencia de alguna lectura de Estados Unidos. Entonces, Jorge ha aprovechado esta oportunidad de ser embajador. En India y en Chile. Además de Sudáfrica. Para pensar y escribir un libro sobre cada uno de esos países. Escribir uno sobre India. Yo creo que es un buen ejemplo para que nuestros embajadores, y aquí lo digo en el futuro internacional, recojan las lecciones de donde están y transmitan a sus compatriotas esa lección para comprender el mundo. Al recordar el libro sobre India, me saltó otra idea que me siento en decirte. Sería atractivo para América Latina un análisis comparado de la evolución de China y India. Como que han crecido los dos chinos. Oye, las islas de India dan una tasa de crecimiento más alta que la de China. Pero son realidades bastante distintas. Además, Jorge conoce muy bien Estados Unidos, conoce muy bien Canadá, conoce bien América Latina. O sea, es de las pocas personas que tienen un conocimiento global como para que continúen los aportes en esas. ¿Cuál es la historia reciente que plantea el libro para el milagro económico? ¿Cómo es este milagro? Cuando uno mira a China en los últimos cuarenta años, yo creo que el libro revela dos elementos constantes de la estrategia histórica de China. Primero, mantener la cohesión de un país gigantesco. Según, protegerse de las agresiones externas y superar el trauma del ciclo de la humillación. Para progresar, China buscaba acortar el tremendo rezago económico y tecnológico que permitió el dominio occidental y japonés desde fines del siglo XIX. Con el término de la Segunda Guerra Mundial, la independencia de China en 48, y luego la revolución cultural y la muerte de Mao en el 75, bajo el intento de Teng, se inició un código fascinante del milagro. Y Jorge me ilustra muy bien, con ejemplos bien sorprendentes. Uno de ellos, que es bien importante y lo vimos allá, es cómo el desplome del Partido Comunista de la Unión Soviética fue analizado a fondo para mostrar que la perestroika fue un error estratégico al soltar la capacidad, desde el punto de vista chino, la capacidad de control político en un medio de crisis económica. Y entonces, yo creo que eso ha sido un factor muy importante para potenciar al Partido Comunista, chico, como fuerza ordenadora, para lograr este milagro y estos avances. La velocidad de crecimiento le permitió recorrer, yo aprecio así, casi la segunda, tercera, cuarta revolución, ya la cuarta revolución, ya en un periodo prácticamente de 40 años, lo que a otros ha costado más de un siglo. Entonces, ha sostenido también el avance en ese crecimiento de la inclusión social y la reducción de la pobreza y, al mismo tiempo, la gobernabilidad, sin la cual no hay progreso, la gobernabilidad política, sea cual sea la forma, ser tu pretente que sea, democracia y libertades, los resultados, a mi juicio, no habrían sido posibles sin aquello. Y tú muestras un caso que es bien impresionante, si lo analizas ahí en el libro, que es Shenzhen, que era una aldea, y ya a partir de los años 70, ven a Hong Kong, han dado una tremenda potencia, y prueban, que hacen los chinos, prueban en su laboratorio, en territorio, con normas específicas, cómo hacerlo, y si resulta, se entiende. Bien impresionantes los resultados de Shenzhen frente a Hong Kong. Mi pregunta es, para nosotros acá, para los chilenos, chilenas, ¿seguirá ese ciclo ascendente de China? ¿A dónde va China? Yo creo que en gran medida la continuidad del impulso va a depender de un objetivo que está, en todas las conversaciones que uno tiene, en un metido, que es extender el bienestar de la enorme población, y eso naturalmente conlleva la expansión del mercado interno, que es una fuerza de crecimiento independiente de lo que pueda pasar en el comercio internacional, por lo menos compensa. Y luego, de la innovación tecnológica, digital y web, y se ha demostrado que han podido pasar de la copia a la innovación, también tiene China otro campo de crecimiento importante, que son las relaciones en Asia, el receptor, Asia, y toda la potencialidad del Asia-Pacífico para crecer independientemente de las dificultades que se pongan por el lado occidental. Ahora, para hacerlo, también está la estrategia del límite con la humanidad, requiere un mundo en paz, avance de la globalización, y respetar las normas globales de mercado para sus empresas públicas o estatales, que son una de las grandes dificultades en este debate. Y el Partido Comunista es un factor esencial para explorar lo de señal en los futuros de China. Se trata de una organización política de alto nivel, con más de 80 millones de miembros, procesos de selección de primera calidad, con una elevada capacidad de diseño y ejecución de políticas, proyectos y planes. Yo creo que su estudio para nosotros es indispensable para entender los futuros escenarios de China. ¿Qué escenarios avizorar a nivel mundial? Eso fue una motivación importante que sale del límite. Nos ayuda mucho. Yo creo que se pueden distinguir tres escenarios que tienen que ver con Occidente y China. El primero es desacoplamiento. El segundo es una tensión y rivalidad con altibajos. Y el tercero es la deseada coexistencia regulada. El primero. Yo creo que un desacoplamiento provocaría un rezago importante del desarrollo global y un riesgo alto en la supervivencia del planeta. Pienso que la probabilidad es baja por la implicación en la economía mundial, cadenas de producción, sistemas financieros, desarrollo tecnológico. Nadie ganaría con el desacoplamiento. Sin embargo, hay pensadores que lo anticipan. en Estados Unidos están lo que el propio Jorge llama los colapsistas que anticipan el colapso de China. La cazada de China por 20 razones, crisis financiera, rezagos tecnológicos, explosiones sociales. O en su defecto, en Estados Unidos se ve, como empatado ahora por los viajes de los diputados, como una gran amenaza a la cultura occidental, el desarrollo occidental. Por otro lado, en China están los declinacionistas que sostienen que Occidente está en declinación, que Estados Unidos está en declinación, que su sistema político no está funcionando bien. Y entonces plantean que esa competencia hay que demorarla, pero que la van a ganar. Y entonces este desacoplamiento tiene partidarios, pero a mi juicio es un escenario un poco poco. Segundo, la interacción entre Estados Unidos y China se producen tres niveles distintos, que están combinados de interactuos. Primero, el de la intensa competencia comercial, inversión y tecnológica. La segunda es la rivalidad geopolítica y militar. y por cierto, allí yo sitúo el tema del conflicto de los sistemas políticos, de gobierno, de alismo y democracia, que va a estar en la región de los próximos décadas, sin duda alguna. Y luego está el tema de la colaboración frente a los desafíos globales, que tienen que enfrentarlos juntos, tan climáticos, lo digital, la guerra. Entonces, este segundo escenario va a ser de interacción de esas tres variables. Lo de Ucrania, China, Rusia, las visitas a Taiwán, una sola China, son todas manifestaciones de un reordenamiento mundial del poder, que va a traducirse, y ahí viene el riesgo, mucho riesgo de un conflicto mayor para la humanidad o regulación. Y el tercer escenario que nos interesa a los latinoamericanos es de una colaboración obligada por la agudización de los desafíos globales, que mencionábamos recién, que van a alterar las relaciones humanas, incluso lo digital, y las nuevas generaciones se van a comportar de otra manera. Ahora, el punto es que ninguna de esas dos grandes potencias es capaz de regular la vida del planeta. Tampoco juntas. entonces están las potencias intermedias, las organizaciones regionales, la sociedad mundial, los actores no estatales, que van a tener un peso creciente. Por lo tanto, yo creo que va a haber un peso muy fuerte empujando al multilateralismo que puede ayudar al tercer escenario. Una palabra es una disputa entre democracia y autoritarismo, que para nosotros también es fundamental para el mundo y para la América Latina. La afirmación del presidente Chile abre nuevas interrogantes, aviva las alarmas y las medidas ofensivas de Estados Unidos, como la visita de la diputada Pelosi y otros colegas en Taiwán, y también provoca la reacción china para asegurar el respeto al principio de una sola China. Parte de la disputa global se va a focalizar en la democracia y los derechos humanos. Y hay muchos grupos estudiando cómo acercar y mirar esto de una manera menos confrontacional. Y China va a replicar a la crítica norteamericana y lo está haciendo, diciendo lo siguiente, nuestro sistema político responde mejor a las necesidades de la gente. Hemos avanzado mucho más que ustedes en los derechos económicos, sociales, y estamos avanzando en los ambientales. De manera que la disputa principal se centra los derechos políticos que para el pensamiento liberal y el pensamiento occidental son fundamentales. En el régimen político China no tiene capacidad a mi juicio de atraer por su modelo que es único en comparación con el ideal democrático. Se expande. Tampoco cuenta con alianzas políticas y militares salvo con Rusia ahora para compensar el predominio occidental. Las alianzas occidentales en cambio son más amplias, incluso con países asiáticos por temor al poder chino. Creo que la comunidad internacional debe concentrarse, y esta sería a mi juicio la lógica de todos los latinoamericanos en los derechos humanos. Si eso es una disputa global que sea una disputa positiva en que todos se comprometan a ver cómo se mejoran los derechos humanos, los económicos, los sociales y los políticos. Y ahí el multilateralismo adquiere entonces una importancia vital. Un último expreso de palabras sobre las relaciones de Chile con Chile. Nosotros debemos pensar largo hacia adelante. El Pacífico será nuestra prioridad económica internacional. El Asia continuará en ascenso. Y nos interesa aminorar la cuna geopolítica para mantener espacios de autonomía. La atracción que ejerce China radica en su capacidad de progreso económico rápido, inversiones, proyectos y eficaces. no atrae por su sistema político. Y la cuestión para América Latina es afianzarlo primero sin exponerse a la gravitación en política interna. Por eso debemos articular alianzas entre latinoamericanos para combatir la bipolaridad. Promover el multilateralismo. Se debe actuar juntos para no quedar entrampados en lógica antagónica que nos limiten. Y el libro último que escribieron varios mis amigos entre ellos Jorge del no alineamiento activo está enfocado a esas temas que es interesante también tomar. Para apuntar a estos objetivos no basta esperar que las grandes potencias arriben a nuestras costas para instalarse sino cuál es la política nacional que permite sacar el mejor provecho y ahí estamos al debe. No tenemos política nacional convenida cuando hay el tema de la constitución es una expresión de aquello. Debemos por ejemplo en el caso económico en mi juicio evitar la concentración excesiva en el mercado chico. Diversificar productos elevar el valor agregado con asociaciones para producir mayor tecnología y capacidades nacionales avanzadas con una política industrial definida desde Chile. Ahí están las cadenas de producción en las que tenemos que mirar cómo nos insertamos. Esto abarca la priorización de nuestros proyectos desde el cable de fibra óptica hasta la infraestructura ferroviaria la energía solar el hidrógeno verde la acuicultura el litro el cobre verde y su refinación en Chile vamos a tener que aumentarla alimentos procesamiento de datos y desarrollo de plataformas esas son nuestras prioridades tenemos que expresarlas en una política industrial y entrar en negociaciones respecto a las empresas que sentaron acá para sacar el mejor proyecto y tenemos que reforzar las alianzas público-privadas chilenas para enfrentar esto de manera conjunta significa formar expertos enviar estudiantes aprender chino especializarse en áreas de mayor desarrollo de la economía china para detectar nuevas oportunidades los intereses de américa latina y de chile nos obligan a estudiar las grandes tendencias militares a la evolución de china y a acrecentar nuestra capacidad de pensar futuro para diseñar nuestras estrategias de largo plazo el libro de jaime nos introduce a estas grandes reflexiones por eso yo lo considero muy atractivo y fácil de leer y debe estar a disposición de políticos empresarios dirigentes sociales profesores y estudiantes y nos alegra por último que la presentación se realice aquí en el instituto de estudios internacionales uno de los principales centros del pensamiento de Chile muchas gracias yo voy a romper un segundo el protocolo para ver si nos apretamos un poco no puedo tener parado entre otros el director trulling ahí así que pueden abrir la puerta porque nos van a tratar de meter una silla y ponemos las sillas aquí adelante y en buena voluntad creo que entramos para no tener no tener parada la gente unos segundos y agradecemos mucho el bendito ahorita apretamos apretamos por la mitad a ver y no 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 perdón a los que están en suma estamos en un movimiento de silla porque que nos desbordó un poco el auditorio de que se aplique, agradecemos un segundo su paciencia y agradecemos un segundo y que sin duda fue un elemento fundamental en nuestra relación y ahora voy a presentar a alguien que ha hecho también mucho los temas internacionales lo cual ha sido muy positivo a la ciencia política y periodista que todos conocemos y vemos ahora sí lo primero es agradecer la invitación a la presentación de este libro de clasificar que yo estoy muy agradecida a muchos más que están acá partiendo por el autor del libro porque hace las veces en muchas ocasiones de productor internacional periodístico a donores de nuestro programa nos ayuda a contactar gente en distintas partes del mundo así que soy muy agradecida igual que Dorotea hay muchos que nos están aquí que nos ayudan a buscar a los mejores analistas posibles para para seguir con algo que hace algunos años nos decían como una locura hacer un programa de análisis internacional que en Chile no existían solo que no existió como pedacitos en noticieros así que primero el agradecimiento a cada uno de ustedes en especial a Jorge quisiera comenzar comentando que Doris Lessing la Premio Nobel decía que lejos de quitar de mérito el hacer entretenido un texto debería ser una obligación de los autores que esta apuesta por hacer insufribles e inleibles los textos no era un mérito no le daba más peso a un libro y que si lograban peso intelectual junto con hacerlo ameno hacerlo entretenido hacerlo leíble ese era verdaderamente un buen libro yo creo que este libro que estamos viendo hoy día requiere y junta estas cualidades diría que es una mezcla de diario de viaje de libro de historia y de análisis geopolítico da respuestas pero además genera preguntas mientras te hace viajar además por la geografía china te pinta el país analiza y te cuenta incluso anécdotas como esa del vino chileno que están negociando el tratado de libre comercio y no querían dejar exento al vino chileno y el negociador chino obviamente cada uno hace su trabajo dice que no porque son tantos los chinos que se van a tomar todo el vino chileno y van a dejar a los chilenos sin vino y el negociador chileno le dice algo así como no se preocupe no sacrificamos y tomamos vino argentino no quiero perder el vino argentino dice en palabras Jorge el propósito de este libro es transmitir lo que es la China del siglo XXI no es un libro académico sino uno que aspira a entregar mi visión de un país que está cambiando el curso de la historia tuve el privilegio de representar a Chile en China durante tres años y medio entre 2014 y 2017 y yo creo que sí es un libro académico además tiene muchísimas cifras y además me recordaste en algo a un autor que no es muy conocido y que es un periodista un cronista un viajero del siglo pasado que es Tiziano Tersani no están muy disponibles sus libros pero él vivió también en China vivió la revolución cultural china y junto con sus hijos además como familia vivieron los más grandes acontecimientos del siglo XX y creo que hay algo de Tersani y su forma de narrar en tu libro Jorge bueno evidentemente nos dicen en la introducción Jorge que la mayor pregunta del siglo XXI es qué quiere China y algunas luces vamos descubriendo en este libro y destaca Jorge que China ha crecido ya ha sido un milagro que ningún economista apostaba que es crecer por tres décadas consecutivas a un 10% en promedio ahora pronto vamos a entender leyendo el libro que el milagro no es solo económico aunque también es bueno dar algunas cifras yo voy a dar un par de más de las que Jorge y para dar cuenta de lo que de la riqueza del libro no solo dice que es desde 2014 la mayor economía medida en términos de paridad de poder adquisitivo que ya va a ser la primera también en términos nominales y que además es la mayor potencia exportadora entre los 10 mayores puertos de carga del mundo siete son chinos los cuatro mayores bancos del mundo en términos de capitalización son chinos y nos da cuenta de algo que nos vamos a entender después es que es un leitmotiv de no solo de Xi Jinping sino que en general de quienes dirigen hoy a China y quienes la dirigieron antes y es que es superar es retornar a ser lo que fueron y superar este siglo XIX y este siglo de la humillación ya lo van a leer ustedes con la revolución industrial con la guerra del opio en 1889 con la ocupación además de potencias europeas también japonesas de vastas zonas de China entonces superar este siglo de la humillación y recordarnos que China fue el 30% de la economía mundial antes de este siglo de la humillación es parte de lo que empieza a resonar en este libro y a mí me hace resonar también de alguna manera los parentescos tienen que ver con las historias vividas pues empiezan a pensar Xi Jinping Putin también tienen ambos esta idea de volver a restablecer una antigua gloria claro que me parece que China con bastante más posibilidades de éxito también recorre incluso cosas que tienen que ver con nuestra cultura hace nexos interesantes por ejemplo con la historia de Neruda en China y cómo influye China Neruda a través de descubrir la riqueza cultural y otra forma de ver el mundo y también cómo eso lo lleva a entender lo que es India y lo que es América Latina y finalmente también influyen en escribir este canto general de América Jorge además es parte de esta larga y rica trayectoria de funcionarios diplomáticos y digo funcionarios porque no son solo embajadores entre los cuales el mismo con la generosidad que le caracteriza nombra por ejemplo el poeta Armando Uribe o Gonzalo Rojas con no les voy a hacer spoiler con anécdotas también muy interesantes de los que ellos vivieron espero con el China Spirit que está un concepto que está presente en este libro con esa velocidad de desarrollo de China hacer un par de puntos sobre algunos capítulos a mí uno de los que más me llamaron la atención obviamente es el de Xi Jinping y es el de Asia Jorge en este libro tiene además la gracia de romper mitos solemos así como Europa nos mira con una mirada muy eurocéntrica nosotros solemos mirar a China desde la perspectiva occidental estamos todos mediados por lo que hemos vivido y claro dice que si alguien hubiera dicho que hace 20 años una empresa china iba a ser electrónica iba a ser marcar pauta nadie lo hubiera pensado del comercio electrónico mundial como el que iba a ser en el fondo marcar pauta nadie lo hubiera creído y que lo es y que finalmente a través de distintos ejemplos que nos entrega Jorge nos dan cuenta de que ya no son solo buenos para copiar que son buenos para innovar y se preguntan ¿qué consiste este milagro chino? yo no voy a votar la respuesta solamente me gusta mucho que hayan cifras porque es una investigación no solo basada en la vivencia en la experiencia sino que también en análisis y en datos y hay una frase o un párrafo que resume lo que ha hecho China y dice lo iniciado en 1978 se ha traducido en el mayor aumento de bienestar para la mayor cantidad de seres humanos en el periodo más breve que se haya visto en la historia ha aumentado su ingreso per cápita desde 200 dólares a más de 10 mil en el 2021 o sea un crecimiento de 50 veces son cambios que han tardado siglos en otros países aquí nos dice Jorge 40 años se ha urbanizado pasando el 20% de la población al 58% en 2030 se cree que va a ser el 70% hechos el Banco Mundial dice cuando analiza este milagro chino que no es solo un desarrollo centralizado en algunos aspectos sino muy descentralizado que hace competir en las distintas regiones y hace emerger las mejores capacidades de cada una de las regiones y todo esto uno lo puede ir pensando cuando mira al exterior a mirarlo en el interior qué cosas también Chile puede rescatar de estas experiencias a la micro comparado con el gigante que es China evidentemente dice algo que a mí me pareció súper interesante dentro del análisis del milagro chino y es que las políticas públicas se testean primero a nivel local y eso me pareció clave o sea un transantiago probablemente no se va a mandar China porque sería una hecatombra además cambiar a nivel de una gran gran ciudad entera sin hacer un piloto respecto a políticas públicas y dice Jorge que esto se extiende en casi todas las áreas de las políticas públicas dice aplicar políticas públicas a nivel nacional en un país del tamaño de China sin haber las testeado previamente a nivel local sería una receta para el desastre lo otro dice que otro de los secretos de políticos y económicos es el modelo guerrillero de hacer política en otras palabras el enfoque que le permitió el partido comunista chino sobre el estrés de cambio de lucha revolucionaria le ha permitido también hacer lucro entre las tres décadas siguientes con el fervor de transformación socialista bajo Mao Zedong y las cuatro décadas siguientes de reformas económicas con tasas de crecimiento sin precedentes en la historia lo otro dice también es que desconfían de la democracia occidental pero apoyan la economía de mercado y un dato que me parece interesante es que en China hay cada vez más apoyo a la economía de mercado según una encuesta realizada en 2014 dice Jorge este apoyo sería incluso mayor en China que en países como Alemania Estados Unidos y Reino Unido es muy interesante la competencia entre provincias que les decía yo que es como lo que hace en el GER además lo mejor de cada uno y no es casualidad quienes han leído un poco la historia de los líderes chinos sabemos que Xi Jinping también el primer ministro son personas que por historia pero además por trabajo al partido comunista han sido enviados a provincias a probarse son las provincias donde se prueban los distintos cuadros que llegan después aquí el tema del mérito más allá de los cuestionamientos al sistema político que yo personalmente tengo respecto de China lo que sí es cierto es que nadie llega de la nada a ser dirigente de China o sea tienes que probar que sirves también sería interesante aprenderlo para acá después hace un recorrido muy interesante respecto al Ministerio de Relaciones Exteriores habla de que tan abierta es la política y bueno en cuenta que el primer país individual con que China firmó un tratado de libre comercio el primer país individual fue con Chile en 2005 luego habla también de cómo captó la importancia de abrirse al mundo de captar no solo dinero sino que tecnología extranjera inversión extranjera y tecnología extranjera experiencia que es el recorrido por las zonas económicas las zonas francas entonces las zonas francas lanzadas por Ligiequian o trabajadas por él y las zonas económicas especiales previas entonces se carta capital y tecnología ahora habla después también Jorge algo que es muy interesante que es el socialismo con características chinas y dice que hay una economía híbrida con partes estatales con partes privadas dice que si el Estado controla o no por eso digo yo que es muy interesante que va rompiendo ciertos mitos dice que sí respecto de los incentivos pro crecimiento dirige hacia dónde quiere que vaya la economía y también los planes quinquenales que se han recuperado con Xi Jinping ahora cuando hablamos de Xi me parece un acierto que recupera esta idea de el presidente de todo de el presidente de todo no solo internamente sino que además habla del presidente de todo y el hombre más poderoso del mundo hace un recorrido por su historia que a mí siempre me ha parecido apasionante sobre su linaje la caída la reeducación que era además hijo de uno de estos líderes muy cercanos y terminan el campo reeducándose la competencia además de estas dos facciones dentro del partido comunista con Li Keqiang por quien algunos apostaban que iba a ser él el próximo líder y luego también se pregunta cómo llegó a ser secretario general del partido comunista chino y hace un recorrido que me parece muy apasionante y también va contando la historia del partido comunista chino Jorge cuando va contando la historia de Xi Jinping va hacia adelante va hacia atrás y va contando estos cambios desde un liderazgo individual con Mao colectivo con Deng y luego de nuevo más individual con Xi Jinping cuáles son las medidas y ahí se viene el tema de la corrupción que probablemente si es uno de los talones de aquí desde China cuesta encontrar los talones de aquí desde China y en la corrupción evidentemente que es uno de ellos abre la campaña de corrupción que el primer año afectó a 200.000 personas y en los siguientes 5 años a 2.7 millones de personas con todas las críticas y los matices y las acusaciones de algunos de que esto también se ocupa para purgar algunos enemigos pero dice porque cuando se hace el balance entre las dos partes del partido comunista los afectados están más o menos parecidos y luego dice cuáles son otras áreas prioritarias de Xi Jinping evidentemente el tema de las relaciones internacionales haciendo un quiebre con lo que fue Deng Xiaoping es un área que entra con fuerza y termina con esta idea de crecer tranquilo y silencioso hasta que no se dé cuenta en el fondo de tu adversario es lo que le entra con muchísima fuerza es el de hecho es el presidente chino quien más ha tenido presencia en el escenario mundial y también dice cuáles son los desafíos que ha tenido Taiwán evidentemente es uno enfrentar el COVID es otro con medidas drásticas porque es un gobierno autoritario a lo menos siendo generosa y también la diplomacia porque han sido capaces de ver en los problemas oportunidades la diplomacia de las mascarillas la diplomacia de las vacunas un estilo se pregunta cuál es el estilo de Xi Jinping y Jorge dice que sobre todo la serenidad y cuenta otra anécdota cuando estaban después de toda esta cosa inceremoniosa que había tocado en China y una de Chile imagínense cómo fue la reunión o sea todos hablando fuerte y todo y según describe Jorge Xi Jinping nació en medio de todo el desastre que han sido los periodistas los políticos y todo que rodean Xi Jinping así pero una tasa de plácido y dos además dice cuando recibe el primer título básicamente como líder permanente que tal cuando solo habían tenido Mao, Teng, Yang y Xin el pensamiento cuando se incorpora su pensamiento en la constitución china que solo había tenido Mao porque Teng lo tuvo pero solamente de teoría o sea no de pensamiento luego el fin de los límites y aquí empiezan también las cosas más complejas antes tenían solo dos límites dos periódicos y se elimina ese límite y se pregunta también Jorge cuál es el pensamiento en qué consiste este pensamiento de Xi Jinping y habla del gran rejuvenecimiento del pueblo chino por eso les hacía yo la alusión también habla de Putin cuáles son los desafíos tiene muchos y ahí lo describe bien también se mete como con las cosas más complicadas o que despiertan resquemor respecto de China como el Tíbet Taiwán las fronteras el tema del mar el océano pacífico las nuevas áreas de conquista Estados Unidos versus China con el cual también formado por Estados Unidos con Japón muy alerta y con China expandiéndose y luego para ir cerrando me parece muy muy apasionante todo el libro pero también el capítulo de Asia y quiero citar una frase dice el siglo de Asia comenzó el 13 de marzo de 2015 en que el gobierno del primer ministro David Cameron anunció que solicitaría el ingreso del Reino Unido al Banco Asiático de Inversión de Infraestructura con sede de Beijing luego hace el ojito respecto y que además provocó que muchísimos otros países quisieran también entrar habla de la Franja habla de la ruta como temas importantes y destaca también dice si como dice la frase demografía destino la mayoría de la población del mundo algo más de 4.000 millones de habitantes sobre un total de 7.5 mil millones es asiática ello continuará siendo así el núcleo duro de estas emergentes es China y se pregunta si China es o no una amenaza para este nuevo orden mundial y básicamente estoy resumiendo tu respuesta Jorge dice que ni puede aún ni quiere cambiar el orden dice que muchos sostienen o algunos sostienen que China ha sido uno de los principales beneficiados de este orden internacional y que debería ser el mayor interesado en mantenerlo y que a pesar de todos sus enormes logros todavía no está en condiciones de desplazar a Estados Unidos de su posición dominante en el futuro inmediato y no tiene aún interés en hacerlo quisiera ir cerrando diciendo que me parece que efectivamente el tema de la democracia y esto ya lo hago con título personal no tomando las palabras de Jorge me parece que efectivamente China para Occidente y China para Estados Unidos no es visto como una amenaza porque estén especialmente preocupados de los temas de derechos humanos creo que para Occidente China de alguna manera es una amenaza por su posicionamiento en el Asia Pacífico en el Indo Pacífico además por la economía que va a pasar pronto a la de Estados Unidos y porque hay otras áreas de dominación que tienen que ver o de influencia como la cultura y claramente una cultura que antes podría ser mucho más lejana ha sabido ir ganando espacios y por ejemplo líder en tecnologías renovables creo que también es vista como una amenaza porque muchos se preguntan si Taiwán puede ser una nueva Ucrania o no en algún minuto o si estamos demasiado seguros de que no puede serlo y tal vez sí puede serlo o tal vez el conflicto se escape en los márgenes en pensar que no va a pasar nada por ejemplo en el estrecho de Taiwán pero un día sí por un error de cálculo pasa creo que nosotros estamos viendo además un país donde hay estadistas y en Occidente hay muchos más bomberos allá se piensa en términos de décadas de siglos y acá pensamos en la próxima elección pero sí también creo que uno de sus talones de Aquiles para cerrar es la democracia es la democracia porque no puede por todos los enormes logros sociales los millones y millones de personas que han logrado salir de la pobreza por este milagro económico no se puede justificar las violaciones a los derechos humanos no se pueden justificar los centros de reeducación de augures donde se los tortura también los tienen cerrados la falta de libertad de prensa el partido único yo sé que es muy difícil entender a China y uno cuando está allá efectivamente es un show cultural de un apasionamiento cultural muy interesado son muy acogedores y muy amables pero y me hago cargo yo mis palabras no es una democracia siendo generosa es un régimen autoritario y siendo un poco más honesto es una dictadura y creo que hay un problema porque si no podríamos justificar en algún momento esa historia Cuba por los enormes avances en medicina o a Pinochet por el cambio económico y no no es justificable la democracia yo creo que no se tranza y creo que eso tiene que ser los derechos humanos y la democracia tiene que ser uno de los puntos en que escuta respecto de no solamente en China respecto a cada lugar donde la vaya lo que pasa es que en general creo yo muchas veces en nuestra clase política otra cosa es en la diplomacia que tiene otro rol hay un silencio de izquierda a derecha porque sabemos estamos conscientes del tamaño que tiene China teniendo mucho que admirar no admiro su facta de democracia creo que si es muy interesante que tenemos que diversificar en un socio estratégico tiene que seguirlo siendo pero no podemos depender de China como Alemania dependía de Rusia hasta que finalmente ya no fue tan agradable recibir a Vladimir Putin desde que ya invadió Ucrania pero todos supieron lo que había hecho respecto de otros temas pero el gas hizo que fuera más interesante el nobelo yo no creo que cada país tenga el gobierno ni que merece ni que desea como dijo el expresidente Sebastián Piñera cuando fue a China me parece una mala frase tampoco comparto la tibieza de las declaraciones de la expresidenta Bacherer respecto a los uigures como de la de derechos humanos me aprovecho a ser impopular con la voz y creo que fundamentalmente teniendo mucha admiración hacia la historia China faltándome años hasta que me muera para entenderla creo que sí entiendo que la democracia y el respeto sobre todo a los derechos humanos porque la democracia puede haber distintas formas de organización pero creo que los derechos humanos son un intransable y que en los distintos países donde hay déficit democrático así como en Chile por ejemplo cuando no hay paría hay un déficit democrático cuando falta la democracia cuando falta sobre todo el respeto por cada uno de los derechos humanos de primera segunda y tercera generación hay todavía entonces talones de alquiler creo que este gigante tiene ahí uno de ellos y yo le agradezco mucho a Jorge este viaje que me hizo hacer a través de la historia y de la geografía china y los invito a ustedes a hacer ese viaje también con Jorge bueno agradezco mucho a Mónica por su entretenido recorrido y su invitación a leer el libro y en particular por seguir posicionando los temas internacionales y ahora continuación antes de darle la palabra a nuestro autor dejo con ustedes al director del programa estudios chinos del Instituto de Estudios Internacionales quien quien ha hecho un esfuerzo y ha sido siempre apoyado por el embajador en nuestro intento de comprender más China que como dice Mónica decía que nos queda vida todavía nos va a faltar para poder entenderlo Andrés vas a quedar un poquito apretado mejor pues a ver ahí como ministro ahorita hola a todos y a todas buenos días buenas tardes la oportunidad de compartir algunos comentarios sobre el líder la verdad que las últimas semanas había estado enfocado en tratar de analizar la colectura me tocó observar un programa de televisión también de la radio y claro cuando uno entra en esa dinámica a veces uno tiene la posibilidad de ver otras perspectivas para también entender las dimensionalidades de los hechos y también las significaciones que pueden derivar de algunas personas en ese sentido puede ser que la primera recomendación que tengo para que puedan ser casas que digo es que este documento de una reforma también permite tener ese espacio de pausa para desde ahí poder identificar ciertas variables y base a esas variables también hacer un análisis o establecer algunas influencias más complejas para ir viendo la realidad de la colectura y bueno en términos concretos me gustaría el día de hoy compartir tres aspectos que son muy relevantes del trabajo de Jorge y bueno las reflexiones en torno a los tres aspectos en primer lugar resaltar que el libro si bien ya incorpora elementos que la literatura ya ha abordado en términos de estas tensiones entre China como un país que se identifica que tiene una dura continuidad en algunas aproximaciones sobre todo algunas políticas al mismo tiempo tiene flexibilidad y adaptabilidad para ir incorporando reformas y insistir en algunas transformaciones de largo plazo eso si bien ya está en la literatura lo interesante de este libro creo que los casos que utiliza el autor desde mi perspectiva son bastante y que van en una buena dirección para entender estas transformaciones dentro del mismo régimen de 70 años que algunas son bastante radicales entre sí para poderlas entender en la realidad entonces me gustaría comentar los tres elementos que pueden encontrar en mi libro en primer lugar esta tensión flexibilidad continuidad se puede observar cuando el autor habla sobre la política de los emprendimientos y la innovación de masas es algo que trae el gobierno chino desde una mirada más soviética de aplicar las políticas públicas y que ya tiene un cierto grado de continuidad en el sentido de que tanto de Xi Jinping como de Xi Jinping y actualmente Xi Jinping han ido incorporando esta lógica sumar a nuevos actores a las masas en procesos de innovación de innovación de nuevos emprendimientos pero lo que ha ido variando son los enfoques con respecto a cuáles van a ser las prioridades y cómo estas prioridades pueden interactuar con mecanismos como método científico o otro tipo de aproximación de desarrollo tecnológico en esa misma línea también recomiendo poner atención sobre los trenes rápidos en general la industria de los trenes y toda esta búsqueda de conectar el país a través de este tipo de transportes encuentro que es muy relevante intentar a ver los detalles en torno a cómo fueron negociando con diferentes actores para ir absorbiendo ciertas tecnologías tenían China en la época cuando desarrolló esta política bastantes brechas entonces claramente esas brechas resolverlas de manera aislada sin la comunidad académica sin los mecanismos de cooperación por ejemplo del liberalismo institucional ya estaba bastante posicionado a nivel internacional hubiesen sido hubiese sido más complejos alcanzar este tipo de transformaciones donde hoy en día China es el país que más trenes rápidos a lo largo de su país y a su vez también conecta con plataformas logísticas complejas de cargas por último en esta misma línea también señalar que es muy relevante que eso creo que también hay que estudiarlo mucho más el tema de los grupos de trabajo creo que ese punto es muy interesante para ir viendo cómo en este caso el presidente de China puede bajar en los diferentes niveles de jerarquías incorporando las voces de autores o captores a nivel técnico a nivel político a nivel económico a través de estos grupos de trabajo y donde de otra forma en base a eso se van generando intervalos para poder ir canalizando las políticas públicas también muy relevante que desde la cárcel nos falta todavía poner más atención y en general en Asia también podemos ver algunos casos similares en Japón y Corea segundo elemento que yo resalto y agradezco de este trabajo es el ejercicio y aquí de otra forma un poco una inferencia de que el autor claramente la posibilidad que tuvo de ser el bajador y dejar a través también del mundo académico a China un poco se refleja en este segundo punto que tiene que ver con lo chenryu que es la utilización de ciertas expresiones que son extraídas de la China clásica y que los políticos los académicos en general la sociedad civil también los incorporan en su vida cotidiana y acá el doctor al menos menciona tres de manera clara y que permiten también ir entendiendo cómo la política pública con una estructura muy jerarquizada luego pues se va permeando en los diferentes actores en este caso en Asia en China en particular el primero que menciona es buscar la verdad en los hechos eso es una política que luego pues la incorpora y bueno el chenryu vendría siendo real como la vida misma los géneros son una búsqueda de expresión muy cercana a la poesía corta de cuatro caracteres y que desde ahí tratan de manera muy simple muy sintética compartir ciertas ideas generales para el resto de la comunidad el chino mandarín es el tema más hablado luego pues tiene ciertas delegaciones en diferentes regiones esas delegaciones funcionan o se pueden comunicar de manera más eficienta a través de los dialectos y luego puede tener esos dialectos conectar con algunas frases que puedan todos por ahí va un asunto el asunto del chenryu al mismo tiempo tiene una carga poética entonces ese chenryu que refleja esta orientación empírica hacia resolver los problemas pero sin perder también estos lineamientos políticos o ideológicos luego también está utilizada por ejemplo el pulsar el río sintiendo las piedras también es muy del día a día en China esa lógica se necesita poner los dos pies en el río para saber qué tan pie está o qué tan profundo está el lago etcétera y que también busca esa o reflejar esta lógica del paso a paso de la gradualidad de establecer por ejemplo los lugares de experimentación en las provincias en las provincias en las políticas a lo largo del territorio sin tener que poner en riesgo cierta estabilidad eso es muy muy de China y por último también resaltar el cielo salto y el emperador estar lejos muy adecuado como para explicar esta lógica de ir separando el territorio en diferentes zonas industriales algunas zonas son mucho más liberales que otras de hecho ahí están los modelos por ejemplo el de Chongqing el inverso es el modelo de Guangdong que refleja esta lógica de las sociedades muy tecnológicas de las zonas costeras pero el modelo de Chongqing refleja este modelo soviético industrializado controlado donde se generan las industrias más estratégicas por decirlo de alguna forma dentro de la lógica china por último para no dejar tanto tiempo en esta presentación me gustaría aceptar como tercer aspecto de este libro y desde ahí invitarlos a organizar a viajar el texto esta idea que es finalmente la tensión constante que uno tiene cuando empieza la cultura del este de Asia es trágica de los intervalos entre apertura y cierre a ratos uno va leyendo el texto y el manuscrito y uno dice bueno los chinos están siempre constantemente volcándose a sí mismos y desde ahí construyendo su realidad su interacción sus mecanismos de diálogo con un nacionalismo intrínseco finalmente pero en otros párrafos en otros capítulos uno también ve que China tiene esa voluntad de abrirse hacia el mundo de abrirse hacia el otro con estas rutas comerciales estas rutas de las edas estas revisiones históricas de cómo ir haciendo plataformas para generar intercambio entonces esa tensión no está resuelta y de hecho quisimos decir que son dos fuerzas opuestas que van en direcciones diferentes pero bueno los asiáticos me tocó mucho años vivir allá en cierto punto tienen esa capacidad de poder combinar como ellos también lo dicen en el Dao las fuerzas opuestas estableciendo una lógica complementaria y desde ahí responder de una manera política a la vida cotidiana a la política pública y también para enfrentar las tensiones hoy en día en un capítulo del libro China está subestida en una tensión geopolítica económica con otros actores y da la impresión de que a ratos uno pensaría que China va a volver a cerrarse para evitar ciertos procesos que históricamente han tenido con algunas interacciones por las concesiones europeas o la misma invasión japonesa pero al mismo tiempo siguen manteniendo direccionando ciertas políticas de apertura de la ruta hacia el sur global hacia el sureste asiático etcétera entonces ahí van adaptando esa lógica de continuidad y al mismo tiempo flexibilidad para ir de otra forma manteniendo este equilibrio que es bastante complejo sobre todo cuando están en tensión y asumiendo también que es un gobierno que tiene sus peores particularidades y te cuento más o menos han ido gustando los aspectos así que me detengo acá muchas gracias por esta oportunidad Jorge y felicitaciones por este gran trabajo entonces Andrés muchas gracias además por todo tu trabajo con todos los estudiantes y creo que en eso voy a reiterar el llamado de evitar que esto que ha hecho el de bajar para nuestros alumnos es un insumo fundamental así que ojalá y sea una invitación para todos los diplomáticos en esta línea y ahora para terminar a la autora que en el instituto le reitera su agradecimiento de habernos elegido como sede para el lanzamiento y agradecerle a Paula por habernos asociado en este lanzamiento posteriormente a la presentación del embajador los invitamos a un vino de honor bueno muy buenas tardes señora directora para mí es realmente un derecho estar acá en este instituto quiero agradecer que haya sido su vitalidad y crear esta casa para que hay razones adicionales más para ello en el año 1967 cuando yo era un estudiante segundo año de derecho alguien me dijo que había una cosa que se llamaba 24 estudios internacionales en la calle bien claro y yo fui me encontré con personas como Eduardo Zunque Claudio Vélez después ya Fernández Leque Cartoso Saul Mauro Marín los grandes pensadores en esta época yo volvía a mi clase de derecho tributativo derecho tributario decía cuando yo sea grande quiero ser y hacer lo que hacen estos señores y efectivamente es un grupo así que esta casa significa mucho para mí y la directora la doctora Claudio López ha hecho por dinamizar a él los ímpetu a esta casa ha sido muy generosa conmigo en los últimos años abriéndome en numerosas puertas y también le digo como se ha dicho la importancia del programa de estudios chinos que dirige el doctor que me ha permitido también llegar a la juventud en Chile que debe conocer más sobre y agradezco de nuevo también a Sergio Gitar un mejor presidente que Chile nunca tuvo a Mónica que trae el mundo a las pantallas y las casas de los chilenos un esfuerzo notable alguien me decía a mí hace algunos años que en los oficieros la dirección chilena la cobertura internacional y de algo así como 45 segundos el programa Conexión Global ha hecho un esfuerzo por cambiar eso y de nuevo la empresa que ya mencionó China no está pasando por un buen momento hay una reventización de la economía el COVID 19 sigue sin ser derrotado sin ser recuperado hay reventón de la buquina hay problemas de corrida bancaria en algunas provincias en fin no es un buen momento y la fase y crisis que hemos visto en Taiwán estos días nos indica los desafíos geopolíticos que enfrentan así llamado el imperio del centro pero como decía Andrés que lo que se trata es tener un poco unidad al área y preguntarnos ¿por qué China ¿cómo China ha llegado a hacer lo que es hoy día? es la mayor economía del mundo en términos de paridad con el adquisitivo a fines de esta década va a ser la mayor economía del mundo en términos nominales un país que el año 1978 tenía un ingreso de cápita de 200 dólares y era la pobreza encarnada con la gente andando en bicicleta de un lado a otro que hoy día uno va y lo que encuentra son Lamborghini Ferrari Bentley autos que no vemos acá en Santiago y los vemos en las calles de todas no solo Beijing voy a hablar de provincia me encontraba con estas cosas realmente notables ¿cómo China ha hecho esto en un periodo tan corto como el señor no ocurrió nunca? hacer que 800 millones de personas dejen la pobreza en un periodo de 40 años eso nos ha visto Jalapa entonces hay 300 páginas en que yo trato de responder estas preguntas las dos preguntas básicas del libro son las siguientes el año 1989 y 1941 por la saída del puro de Berlín y con la desaparición de la Unión Soviética generó un vaticinio en las en la ciencia política que se denominó la extinción leninista lo que se planteó fue que los regímenes del así llamado socialismo real que desaparecían en la Unión Soviética y en Europa Central y Oriental llevarían a que ese socialismo desaparecería en el mundo entero y como ustedes saben las famosas frases de Francis Ullama título de su libro el fin de la historia esto se acabó señores punto y el hecho que hubiésemos tenido lo que fue Tenalmén lo ocurrió en la plaza Tenalmén en junio del año 1989 añadía naturalmente leña al fuego se decía bueno esto es la demostración el tinglado se va a venir abajo va a estallar la burbuja china y esto va a cambiar para siempre bueno 30 años después eso va a ocurrir en China hoy día está una cuestión expectante y tiene occidente sin exagerar pero por lo menos con algo de miedo porque los va a dejar atrás entonces la pregunta es ¿qué pasó? con ese vaticinio de la extinción leninista ello desde luego no ocurrió China es el mejor ejemplo de como digo hay 300 páginas en que yo pondo esto espero que todos ustedes compren el libro que está acá afuera y lo lean sobre todo pero quisiera dar solamente algunas pinceladas respecto de esto por lo cual ya abundado nos presentamos cuáles son algunas de las cosas que me parece que son fundamentales para entender lo que ocurrió en China en estos 40 años y a mi juicio es fundamental entender que el año 1978 es un par de aguas hay un antes y un después en la China de 1978 y para atrás y Deng Xiaoping es verdaderamente el gran arquitecto de la China contemporánea la China moderna la China que yo digo que se refleja en Shanghái que yo llamo la primera ciudad del siglo XII con sus rascacielos algunas piscinas más altas del mundo con ese enorme progreso el mayor cuerpo del mundo que se carga con 25 millones de habitantes de una ciudad en que se respira una electricidad un dinamismo notable ¿cuáles son esos elementos? primero innovación se decía que los chinos eran buenos para copiar pero no para inventar si eso alguna vez fue cierto desde luego bien sabemos que ya no lo es en materia de tecnología ferroviaria los trenes de alta velocidad los tan vendados trenes barras chinos a 350 kilómetros por hora China tiene 40.000 kilómetros de vías férreas de alta velocidad eso es un 60% de las vías férreas de alta velocidad que hay en el mundo el país que le sigue es Japón que tiene 3.000 kilómetros yo andado en el TGB en Francia en el AVE en España no le llegan ni a los tobillos a los trenes chinos en comodidad en atención en rapidez etc. un ejemplo pero ello se multiplica en numerosas otras áreas en que la innovación que ha sido puesta al frente en los planes quinquenales del 2015 y del 2020 son fundamentales segundo elemento la investigación China asina un 2.5% del PIB a investigación asigna más a investigación en términos absolutos que la Unión Europea y eso lo supera por Estados Unidos no sé si ustedes saben desde luego acá mi amigo Sergio lo sabe muy bien en Chile la cifra es 0.3% del PIB asignado a investigación que son las cifras inferior a la media latinoamericana no digamos otros países incluyen las becas chinas exacto bueno entonces entendamos la empresa 2.5% de un CIP como el chino que es mucho dinero entonces esa innovación en áreas como inteligencia artificial como robot como biotecnología como computación en la nube obviamente hace una diferencia la gente se pregunta por qué Huawei está en la punta en tecnología 5G intercomunicaciones un hecho fundamental para la conectividad en el mundo Huawei es una de las empresas que más invierte en investigación y desarrollo son superadas por empresas como Google hay razones por las cuales estas cosas ocurren no basta con hablar de innovación hay que asignar recursos y eso es lo que ellos hacen se ha mencionado también el tercer elemento la experimentación en China se hacen experimentos de políticas públicas o sea en vez de lanzar un proyecto a ver qué pasa se prueba se prueba en un municipio si resulta en un municipio sea en educación salud transporte lo que sea se extiende la provincia si resulta en la provincia se extiende a las provincias adelares si resulta en varias provincias se puede transformar en una política nacional y eso es algo que en nuestro país naturalmente es imposible acá se aprueba legislación y ahí se tiene que aplicar en todo el país pero yo creo que va a ir muy cierto y lo que señalaba a veces cruzar el río sintiendo las piedras que es un lema ahí en ese sentido muy importante meritocracia no sé si ustedes saben pero antes de llegar a ser presidente de China el presidente de China ocupó 17 cargos fue gobernador de dos provincias a mí mis amigos chinos me dicen nosotros no entendemos como alguien como gobierno y nunca el gobierno nunca estuvo en las fuerzas armadas llegue a ser presidente de Estados Unidos ¿qué clase de sistema es esto que permite que gente sin ninguna preparación llegue a la más alta responsabilidad el grado de evaluación de los cuadros en China todos los años los cuadros medios y altos del partido comunista son evaluados en una batería de indicadores ejemplos un alcalde se le evalúa si el municipio de ese año creció más que los municipios cercanos si tuvo una tasa menor de desempleo que los municipios arredaños si logró reducir la contaminación ambiental y si eso es así puede ser considerado para alcalde un municipio más grande o para gobernador si uno aplica eso de forma sistemática durante mucho tiempo uno termina con gente muy capacitada y muy seria a cargo del país porque son gente probada y demostrada o sea si han podido manejar desastres naturales en provincias con 100 millones de habitantes cuando están en condiciones como para ser ministro y finalmente el tema de la competencia algo se ha señalado acá ya antes por los presentadores el sistema funciona y esto muchas veces se ignora en base a competencia competencia como dije anteriormente entre los municipios entre las provincias entre las empresas algo que la gente no entiende de las empresas estatales chinas acá han venido varias empresas estatales chinas como usted CRIP por ejemplo y más de alguien planteó estas empresas están en un holding SASAC por lo tanto deben ser tratadas como un solo monopolio como un solo holding SASAC el equivalente al hold a 500 lo que indica una cierta mentalidad un poco provinciana por decirlo verdad SASAC tiene 2.500 empresas cada una algunas de ellas con millones de empleados la noción de que de alguna manera sean manejadas en forma centralizada no tiene ningún sentido ellas compiten entre ellas y todo el diseño de SASAC cuando se pasó de las antiguas empresas estatales al moderno sistema se basó en mantener la competencia porque en China vieron que lo que pasó en la Unión Soviética cuando se producen las grandes privatizaciones es que pasaron de monopolios estatales a monopolios privados y las cosas no mejoraron muchos dirían que en plural nada de esto es para decir que China no tenga problemas China tiene enormes desafíos y yo diría que tal vez el desafío más grande que tiene es la declinación demográfica a fines de esta década India va a superar a China en términos de población los efectos de la política de un solo hijo se han hecho sentir pero lo que yo quisiera sí subrayar y con esto termino es que es importante que tengamos esta mirada larga qué es lo que ha hecho que China ha llegado a ser porque si no entendemos eso no entendemos el mundo que vivimos no entendemos el siglo en el cual está muchas gracias y pasemos muchas gracias a todos y a todas las que acompañan se me quedan el vino de honor del chumbo la verdad que no entendemos que no entendemos esa es la convivencia de la palabra la leyenda Gracias por ver el video